Recomanesejegui, doy por ibe y mare en medio Ella agarraba enserio, gente ña 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 Umi va a coges hacer, ya y coramos separado La yo al cuba, hoyo el llano, hijita pereca tu estés Naimo aibakwekose, me yujase despedido No hay por inigo el motivo, ya yoya jamuñame Será el cuba y sabacuer, ni mora es sin cariño Ella agarraba el destino, de roja no apete Se aputata maikobe, sañami entristecido No hay por inigo, hay por ayapucupé Se creíme de a merecer, deje huir algún castigo A lleve en el olvido, deje ya seco peor No hay por inigo, hay por ayapucupé No hay por ayapucupé Se mete proÑO hí A casara, sinceramente pelangucupé